Muy buenas dos chavales, yo soy Baisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, en Fortnite tenemos nueva semana de desafíos Ya sabéis que tenemos los desafíos del pase gratis y los del pase de batalla Pues chicos, hoy vamos a ver el desafío del SIGUE, el mapa del tesoro de Ribera Repibi Básicamente tenemos que ir a una localización donde hay una estrella y recogerla No es más que eso, no tenéis que iros a una montaña, luego iros a aterrizaje afortunado, no chicos Simplemente tenéis que ir a la localización que vamos a decir en el vídeo Antes de empezar simplemente recordad que vamos a hacer un sorteo dentro de poco en el canal que va a terminar en esta semana Así que nada chicos, si queréis participar lo único que tenéis que hacer es dejar un buen like en este vídeo Comentarme algo positivo por los comentarios y por último estar suscrito al canal y activar la campanita de notificaciones Dicho todo esto, aquí tenéis en pantalla el mapa del tesoro de Ribera Repibi ¿Qué nos está indicando el mapa del tesoro? Pues lógicamente la localización de donde se va a encontrar esta estrella Y donde está este sitio en el mapa porque ya sabemos que hay un montón de ciudades Pues simplemente si miramos a esta imagen pues básicamente vamos a encontrar un montón de lápidas y tumbas ¿Y dónde está situado este mapa del tesoro en concreto? Justamente en Lomas Lugubres Así que nada chicos, simplemente la localización la vais a ver en el vídeo Básicamente hay un edificio muy grande que yo lo llamo la iglesia aunque no lo sea así Y justamente al lado yo diría que el segundo o el tercer edificio más grande justamente por el tejado Vais a encontrar la estrella de esta semana 5 del mapa del tesoro Puede estar en cualquiera de estos dos tejados porque veis que hay dos tejados El primero está un poquito más alto y el segundo más abajo Pues simplemente mirar por estos tejados y si en algún casual no está ahí Porque es muy básico que tiene que estar en esta casa porque es que lo indica el mapa del tesoro Pues entrar en la casa, mirar bien por la casa porque es que tiene que estar en esta casa de Lomas Lugubres No os puedo enseñar básicamente como recogemos esa estrella en el juego Porque es que justamente esto lo estoy grabando antes de que salga Pues simplemente eso, mirar por esta casa, por los tejados o si no dentro y tiene que estar ahí chicos Porque el mapa del tesoro nos ha indicado ahí Entonces, ¿qué más desafíos tenemos en esta semana 5 para completar? Porque hemos dicho que en este vídeo íbamos a hacer una guía Pues seguiríamos de esta localización del tesoro que se encontraría en Lomas Lugubres justamente a Sociedad Shibarita Porque en Sociedad Shibarita justamente están los campos de golf y tenemos una misión, un desafío en esta semana La verdad que es bastante divertido porque nos vamos a encontrar a un montón de personas intentando meter la pelota de golf en el hoyo Y básicamente es lo que tenemos que hacer, meter pelotas de golf en 5 hoyos Y simplemente eso yo creo que son los desafíos más difíciles o que tenéis que ir a una localización exacta para completarlos Y luego ya tendrías desafíos como usar grietas, 3 grietas en concreto Luego ir a Chiringuito Chetarra y recoger 7 cofres Pero la verdad es que simplemente constancia ir partida tras partida porque es que se juntan muchísimos jugadores en estas zonas del mapa Que tienes que recoger cofres Como digo chicos, siento no poderos enseñaros en el vídeo como voy y recojo la estrella justamente en este tejado Pero es que básicamente estoy grabando como ya he dicho esto antes de que salgan los desafíos Así que nada chicos, básicamente hemos dicho que íbamos a hacer una guía sobre estos desafíos Los desafíos más difíciles los hemos visto, hemos nombrado un poquito el resto y las diferentes complicaciones que tiene cada desafío Espero haberos ayudado con la nueva semana de los desafíos Pegarle un buen me gusta a este vídeo si queréis que sigamos subiendo más desafíos Porque es que me gusta hacer este tipo de vídeos para ayudaros a vosotros Y nada chicos, simplemente yo me despido, pasaros por este vídeo que os está apareciendo en pantalla Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós